Buenas noches, vamos a hablar un poco acerca de lo que ha trascendido en las últimas horas a nivel departamental y nacional. Estamos hablando entonces que en el departamento de Jutiapa, es en este lugar, en Asunción Mita, donde la Policía Nacional Civil, a través de la División de Antinarcóticos de esta institución, pues ha procedido a revisar, inspeccionar y registrar tres vehículos. Estamos hablando que tenían una sospecha que podrían llevar ilícitos. Ya se ha confirmado entonces que en la aldea de Estanzuela, kilómetro 139, municipio de Asunción Mita, Jutiapa, pues los vehículos con placas particulares 237HFD llevaba 42 paquetes, que al hacerle la prueba, pues ha dado presuntivo positivo para cocaína. También el particular 043FRK, 41 paquetes. Esto hace un total entonces de 83 paquetes con presuntivo positivo para cocaína. Ya se ha hecho la inspección, ha finalizado entonces el procedimiento. Sin embargo, esto lleva un proceso a través de un escáner especial que utilizan las autoridades luego de la denuncia que ingresó de forma anónima a la línea antinarcótica.